Hola, hoy les muestro cómo hacer esta figura. Puedo adornar la pared, utilizarla en sus manualidades, formar cuadros. Los materiales que utilicé están en la descripción. Le invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes videos de las figuras formadas con tubos de papel higiénico. Para formar esta figura necesitamos dos tubos en color café, un tubo y medio en color amarillo y un tubo que recortamos y pintamos en estos colores. Una tira en color naranja, dos en negro, tres en café claro y cuatro en otro tono de amarillo. Pueden pintar primero los tubos de papel higiénico por la parte de adentro y la parte de afuera o después pintar las piezas. Aplanamos bien el tubo y marcamos un centímetro en los lados. Así marcamos de este lado también. Unimos estas marcas para formar las líneas y después recortamos. Las tiras color café recortamos un lado, marcamos el centro, nos ayudamos con un palito para comenzar a enrollar la tira. Ahora ponemos pegamento al centro y al comienzo. Comenzamos a enrollar la tira hacia el centro. De este lado hacemos lo mismo. Sostenemos con un pasador hasta que seque el pegamento blanco. De esta figura hacemos cuatro. La tira en color café recortamos los lados. Formamos un círculo. Sostenemos con un pasador hasta que seque el pegamento blanco. De esta figura formamos seis. Recortamos tiras en color café, los lados. Doblamos a la mitad y recortamos. Formamos círculos. De esta figura formamos once. Recortamos diez tiras en color café. Tiras de color amarillo recortamos los dos lados. Soltamos un poco el círculo que formamos y pegamos. Este es el principio de la tira. Este es el final. Ponemos pegamento a esa misma altura. De esta figura. Queda este espacio. Sostenemos con un pasador hasta que seque el pegamento blanco. De esta figura formamos dieciséis. Estas figuras aplanamos. Donde está la unión, la parte de arriba. Aplanamos así. Pegamos cinco figuras de esta forma con la parte aplanada hacia arriba. Continuamos con cuatro figuras. Acomodamos en medio de dos. Igual con esta forma hacia arriba. Continuamos con tres figuras. En medio de dos, acomodamos una. Pegamos cuatro piezas aquí con la parte aplanada hacia arriba. Continuamos con estas piezas. Marcamos, marcamos los lados. Doblamos así. Pegamos estos dos lados. Pegamos tres piezas igual. Recortamos estas piezas. Doblamos y volvemos a recortar. Estas piezas pegamos solo en el centro. Así. Pegamos estas tres piezas igual. En el centro. Acomodamos así. Doblamos estas piezas. Pegamos aquí. Continuamos. Continuamos. Aquí pegamos dos. Esta un poco más larga que esta. Acomodamos así. A la misma altura. Esta primer pieza. La segunda un poco hacia afuera. Hacemos lo mismo aquí. Pegamos la pieza del centro. A la misma altura que estas dos. Seis piezas en color café. Doblamos a la mitad. Pegamos estos dos lados. Hacemos lo mismo en cuatro piezas. Pegamos estas piezas. Ponemos pegamento en medio. Solo aquí. Estos lados. Y acomodamos. Aquí también ponemos pegamento. Aquí también ponemos pegamento. Y dotemos. Así que nos vemos. Bueno, veamos. Bueno, veamos. No, no, no. No, no. Aplanamos un poco esta pieza así y pegamos entre estas dos piezas. Pegamos estas piezas, las acomodamos así. Pegamos dos piezas de esta figura en esta y en esta. A este lado hacemos lo mismo. Pegamos estas piezas a los lados, moldeamos esta parte. En estas dos piezas las pegamos en esta. Pegamos una tira. La tira puede formar la figura y después pintarla o pintar el tubo de papel higiénico. Le cortamos en cuatro partes. Doblamos a la mitad y pegamos tres piezas de la misma forma. Esta la doblamos en tres partes iguales. Pegamos a los lados. Aquí están los lados y el centro. Dos tiras puede formar la figura y después pintarla en color negro. Le cortamos un lado. pegamos pegamento. Ponemos pegamento y enrollamos. pegamento. Aquí está. Hacemos otra figura igual y después la pintamos en color negro. Recortamos. Recortamos las tiras y pegamos en las figuras de color negro. Comenzamos aquí donde termina la otra tira. pegamento. Así formamos esta. Pegamos esta figura. Recortamos una tira color café. Recortamos una tira color café. Marcamos el centro. Lo pegamos aquí. Ya seca el pegamento en esta figura. Recortamos otra tira. Recortamos otra tira en color amarillo. La pegamos donde termina la otra. Y hacemos lo mismo. Envolvemos alrededor. Envolvemos alrededor. Envolvemos uno. Y hacemos lo mismo. Envolvemos el centro. Y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo. después pegamos esta enseguida de esta pieza así de este lado hacemos lo mismo de estas piezas pegamos dos del otro lado hacemos lo mismo continuamos pegando dos piezas aquí de este lado igual después de ésta ahora pegamos estas piezas en medio de estas dos acomodamos y pegamos en estas que están aquí de este lado hacemos lo mismo ponemos pegamento blanco donde se unen las piezas y esperamos que seque el pegamento blanco pegamos estas piezas pegamos estas piezas al centro y a los lados de esta figura las tiras en café claro recortamos en cuatro partes formamos círculos formamos círculos formamos ocho la tira color café claro recortamos en dos partes formamos un círculo formamos dos figuras pegamos pegamos las piezas de otro color al centro de estas figuras continuamos en medio de dos figuras pegamos otra y ésta al centro estas dos las pegamos y ésta aquí estas piezas las pegamos a los lados este lado igual recortamos una tira en color café doblamos y recortamos pegamos pegamos dos piezas ponemos pegamento en los lados en el centro de la figura pegamos así y lo pegamos en esta pieza igual que ésta doblamos pegamos esta pieza un centímetro igual que ésta figura ponemos pegamento recortamos una tira color café marcamos el centro y pegamos aquí ponemos pegamento en el centro en los lados en estas figuras acomodamos la tira doblamos esta pieza igual que aquí igual que aquí pegamos dejamos este espacio medio centímetro recortamos recortamos la otra tira de color café recortamos los lados doblamos de esta forma la tira ponemos pegamento aquí este doblez en esta figura aquí queda este de largo y aquí hacemos una forma curva del otro lado hacemos lo mismo podemos pintar para que no se note el color del tubo de papel higiénico en esta figura pinté con un palito de madera y aquí está lista puede colgar en cualquier orificio de la figura o amarrar un cordoncito como esta figura que hicimos amarramos al frente aquí le hicimos dos nudos y con esta colgamos espero le guste y me pueda ayudar a compartir este trabajo muchas gracias por ver este video